Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos gente bonita a un nuevo video de Vibra Positiva Hoy es domingo señores, 21.09 de la noche, 22 horas sale este video Por eso te decía que era casi un vivo No tengo tiempo de ponerme a filmar y a editar y a contarte lo que ya conoces, lo que me pasa Y lo que me ha pasado en esta semana ha sido puro trabajar y trabajar y trabajar ¿Para qué hacemos este casi vivo? Porque tengo muchísimas, muchísimas preguntas de todos ustedes gente, muchísimas, muchísimas preguntas Por empezar arrancamos, te voy contando Hoy me fui a trabajar a Santa Teresita, como hago siempre, ya te lo mostré Me acabo de bajar del colectivo acá en San Bernardo Y de acá me voy hasta la casa o a buscar algo para comer primero y principal Bueno, ¿cuáles son las preguntas de todos ustedes? ¿Qué pasa con la rastronave primero y principal? ¿Qué pasa con la rastronave? El otro día cuando fui a Trenquelauken Hablé con un gestor que ya veníamos hablando por teléfono y qué sé yo, qué sé cuánto Me aseguró que sí, que los papeles lo iba a poder sacar Le pagué unos pesos para algunos trámites que me dijo, una multa y qué sé yo, qué sé cuánto Hasta ahora señores, no hay ninguna novedad Así te la digo, ninguna novedad Estoy esperando que este buen hombre me confirme que lo que he pagado tiene sus frutos O para qué lo he pagado o a quién se lo he pagado Pero bueno, sigo confiando en la gente como siempre Pero las ilusiones, las ilusiones Por ende, lo llevé a la camioneta a un mecánico, a Emanuel Que Emanuel está esperando ahí a ver qué pasa De que yo le diga si hacemos o no lo hacemos el motor O si le cambiamos el motor o no le cambiamos el motor Así que todavía está todo ahí en veremos Eso es lo principal, quiero que ustedes sepan es eso Mucha gente me dice que la abandone Yo sinceramente no tengo ganas de abandonarla Pero tengo que aprender a soltar Tengo que aprender a soltar un poco Para poder continuar con este viaje Perdón lo informal, pero estoy muy cansado Tengo que aprender a soltar un poco para poder continuar con este viaje Tengo que aprender a seguir avanzando No me tengo que quedar en una zona de confort Ya hace un mes y medio que estoy acá en la costa trabajando Y si bien no es la zona de confort Pero bueno, tengo donde vivir, tengo donde trabajar Tengo ya más o menos como resuelvo mis situaciones Tanto laborales y económicas acá Pero ahora sí que se termina del todo Se termina en marzo, se termina del todo Se terminó la temporada Ya los días no son tan buenos laboralmente Como antes, como hasta carnaval Pero bueno, por lo menos para comer me alcanza También tengo que agradecer muchísimo a toda la gente Que apoya el canal, que apoya el viaje A Germán Itterman, por supuesto, que siempre es el primero que está ahí A mi amigo panameño, que también me dio una gran ayuda Y a todos los otros, que me faltaría video Para poder agradecerles a todos y a cada uno De los que se han puesto las pilas De los que me mandan más allá de lo económico Lo que me mandan mensajes motivacionales Lo que mandan, no sé Pedro, Pedro Luchessi Otro amigo virtual también Hasta un auto me ofreció Que todavía está ahí por verse, Pedrito A ver qué hacemos Berna Cortés de acá de Mar de Ajo Que todavía me está bancando la casa La casita, la piecita Como sea, humilde o lo que fuera Para mí es el paraíso Así que súper agradecido, Berna A todos los que me apoyan con los mensajes Como decía recién Y bueno, cada uno de ustedes, por supuesto Que tiene una idea Los he leído a todos, eh A todos, a todos, a todos Los leo y reflexiono Y lo más acertado también Una de las cosas más acertadas Y Guillote, Guillote está viajando con su señora Que son los del loco por viajar Está viajando con una Breck Renault 12 Buenísimo Que ya hace rato Que ellos vienen luchándola también Para poder salir Y ahora ya creo que están en ruta Creo que andan por el lado de Chascomús Así que Guille y Ana Creo que es Un beso, un abrazo gigante Y realmente tu consejo O tu opinión Mejor dicho Es una de las más acertadas Ellos también tuvieron rastrojero También tuvieron unos problemas de papeles También tuvieron que prácticamente Deshacerse del rastrojero Y ellos fueron los que me dieron el consejo La opinión Que tenía que aprender a soltar Dejarla ir Y que bueno Duró lo que tenía que durar Así como duran las cosas Como duran la heladera Como duran un televisor Como duran hasta un matrimonio Inclusive Duró lo que tenía que durar Nos hizo y me hizo muy feliz Nos hizo conocido En muchas partes del país Pero bueno Quizás sea una nueva etapa La que venga Quizás la etapa de la rastronave Se tenga que terminar acá Y no haya No haya Forma de poder rescatarlo Yo ya me gasté Me gasté mi sueldo Me gasté parte Gran parte De los ahorros Para ir hasta Trenkelauker Para pagar Algunas cosas Que tenía que pagar Como multa Y otras cosas Que tenía que pagar Para ver si se pueden hacer los papeles Volví a la costa Sin plata otra vez Así que estoy volviendo A empezar otra vez de cero Sin sueldo Y sin ahorros Entonces Cuesta 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 mucho Y realmente No me queda dinero Y sinceramente Con la mano en el corazón Tampoco me quedan muchas ganas De seguir remando Contra la corriente Porque No he visto resultados Desde enero Que se rompió la camioneta Hasta ahora Mediados de marzo Que si no es una cosa La otra Que llevala Que traela Que vendela Que no la vendas Que haga mil cosas Y las cosas No han salido No tengo una certeza De que la camioneta Pueda quedar a mi nombre O que la puedo arreglar O que pueda hacer lo que sea He luchado muchísimo He hablado con mucha gente He gastado mucho dinero Mucho tiempo Y hasta ahora No le veo resultados Así que gente bonita Sinceramente Si esta semana Yo no veo Resultados positivos Con la rastronave Vamos a cambiar de plan Porque no puede ser Que ya Todo lo que lleva Del 2023 Enero Febrero Y lo que llevamos De marzo Yo estoy renegando Con la rastronave Perdí mi matrimonio Perdí Dos sueldos No tengo Un peso Tengo la mercadería Que me dejó la bruja Para poder moverla No he podido Trabajar tampoco Porque no me he podido Mover Se me acaba La medicación No sé si me tengo Que ir a Mendoza Si mi hermanita Me va a mandar De allá la medicación Así que Si en esta semana O la otra Pongámosle Pongámosle Hasta Semana Santa Que yo voy a estar Trabajando acá Si no hay novedades Buenas Positivas En cuanto a la rastronave Pasamos al plan B Plan B No sé Sería Volverme a Mendoza Por un tiempo Para poder trabajar Y para poder comprar Algún vehículo Como me dijo El guillote Montenegro Que me compre Una break Renault 12 Que son buenísimas O una moto O una bicicleta O un canguro Ya lo hemos hablado Así que Nada Esas son las novedades Que les puedo contar Me gustaría saber Su opinión Me gustaría saber Si me apoyan A ver Para donde puedo Disparar No soy solo Si bien yo tomo Las decisiones Y hago los videos Y soy el que dobla A la izquierda O dobla a la derecha Acá somos una comunidad De vibra Positiveros Y yo Me encanta Leerlos a todos Me encanta Escucharlos a todos Porque todos Somos parte De esta loca aventura De vivir viajando En un rastrojero En un canguro En una moto En una bicicleta Hoy Que voy Y vengo En micro A trabajar Todos los días Esta es la historia De mi vida Esta es mi viaje Mi vida Mi viaje Y lo comparto con vos Así que bueno Cualquiera que tenga Alguna idea Como digo siempre O que pueda encontrarle Alguna posible solución Al asunto De la rastronave Acá voy a estar yo Para escucharlo Y para ver Como podemos Entre todos Podemos rescatarla O quizá también Entre todos Entre todos Podamos Hacer De que este viaje Continúe En algún otro Vehículo Sea el tipo Que sea Así que Gente bonita Pasado Los diez minutos De esta filmación Me voy a comprar Algo para comer Me voy a Subir este video Que va casi Sin edición Con algunas cositas Por acá Como siempre les digo Si les gusta Este video Suscríbanse Al canal Pónganle me gusta Compártanlo No se olviden No se olviden Que por acá Abajo Por acá Abajo Les voy a dejar El alias De Wallah Cualquiera De ustedes Que quiera Apoyar al canal Y apoyar Este viaje Lo puede hacer Desde ya Muy pero muy Y agradecidos Nos vemos La semana Que viene Gente bonita Con más vibra Positiva Y ojalá Que tengamos Buenas novedades En cuanto a la Rastronave O en cuanto al viaje O por lo menos Continuar esta vida Así Con salud Con mucho amor Con mucho compañerismo Y como siempre Con mucha buena vibra Positiva Gente Nos vemos La semana que viene Gracias por estar A vos A vos Y a vos Gracias por estar ahí Semana a semana Gracias por apoyarme Gracias Gracias por Todo el amor Que me brindas Amigo Amiga Gracias a ustedes Yo estoy acá Por ustedes Estoy acá Por mí Por vos Por ella Por ellos Por todos Así que Continuamos Continuamos Siempre Gracias a Dios Y gracias A todos ustedes Nos vemos La semana próxima Con más Vibra Positiva Chau 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 Gracias Gracias Gracias